Creo que debería decirle a Agustín Estabas hablando de cortear con él No, es que no sé qué hacer, esto es lo que pasa I'm looking for a man called Wim Mahler I'm supposed to be his daughter Wim? Yeah, do you know him? He's dead Está despacio No puedes decirlo O sea, neta no pensaste ni cómo me iba yo a sentir O tu jefa Eres una pinche egoísta Toda la vida te la pasas corriendo, huyendo Por eso chingados te fuiste Que viniste a buscar a tu papá, ese es un pinche pretexto Tu eres lleno de vitalidad y es necesario para tu vida que vivas esto Tienes que descubrir lo que quieres Gracias por ver el video